Empezamos esto, Cloud contra Sonic, Town and City, interesante mashup. Veamos si Claudia está familiarizado con el mashup, puesto que aquí en la Ciudad de México no tenemos un buen Sonic como lo que es Emanuel, mientras que pues Cloud, en cualquier lado lo encuentras. Pero pues parece ser que Claudio empezando muy bien, ya con 77% de daño y él recibiendo muy poco, pero ahí está Emanuel, cuidado con ese force mask. ¿Cómo me llamo? Me llamo Ede, soy un tanto de comentarista ahorita. Y bueno, pues ahorita vemos, parece que Cloud, Cloudio jugando muy seguro, ya tiene límite que puede utilizarlo para agarrar un descuido a este Emanuel y quitar su stock. Y justamente lo intenta ir, mas no lo consigue. ¡Qué buen downer de parte de Cloudio, poniendo en una posición comprometida a este Emanuel! A ver si puede lograr bajar, sí, pero muy bien Cloudio llegando con el grab, uno hubiera esperado un dash attack, puesto que en ese porcentaje se hubiera muerto. ¡Qué buen up smash de Cloudio! Consiguiendo el primer stock, sí, con apenas muy poco daño. Veamos si este Emanuel es capaz de traer esto de vuelta, y si no, pues de aprender de lo que he estado haciendo mal, para en la siguiente matchup corregirlo. Pues ahí vemos como ya Emanuel consigue hacer un poco de daño, mas aún hace falta conseguir esa cosa importante que es el... el stock. Veamos, parece que Emanuel no consigue la forma de como quitarle el stock a Cloudio. 130 ya es un porcentaje muy complicado para Sonic, parece que el spin dash ya no va a conectar a ningún skill move. Y lo único que está haciendo es que tenga Rage. Y listo, y ahí está, límite Rage, dos stocks. Veremos si Cloudio capitaliza esto. Muy bien Cloudio, consiguiendo la primera partida con un convincente listo. Esperemos si Emanuel es capaz de traer esto de vuelta, de repensar lo que justamente lo que falló y seguir adelante. Ahí vamos, vamos a la segunda. Final Destination, un buen combo, chicos. Muy buenos combos de parte de Emanuel. Parece que Emanuel ya le agarró el chiste a este match-up. Veremos si es cierto y no solo fue suerte de cómo entró. Por el momento, este, Claudio 58, Emanuel muy poco por ciento de daño. Y parece que el momento lo trae Emanuel. Bactro, buscará hacer el Gimp. Y no consiguió hacer el Gimp. Claudio con límite. Pero aún así, Emanuel teniendo la ventaja. Muy buena paciencia de Cloudio, metiendo ese crush-lash y queriendo otra vez meter ese off-smash, pero esta vez no lo consigue. Y vamos a ver que Emanuel está consiguiendo el primer stop. Y entonces... Yiek vez. Yiek. y vamos muy bien parte pues de que sigue ya de manuel como comentaba anterior con anterioridad de manuel ya le agarró la onda al matchup veremos si puede terminar esto o claudy caerá en el combate buen downer por parte de claudy aunque no consigue matar con él y ahora está en una posición un poco incómoda regresará si alcanzó a regresar cuantos magnéticos sabemos que es más cuatro la gran mayoría tiene guantes magnéticos muy buen por parte de manuel reconociéndolos la manera como se ha estado recuperando claudio como se ha estado moviendo cada uno y después sepa que podrá ser suficiente no consiguió el límite que lo recacata si no si hubiera sido gg para claudy y eso igual a las cosas y y Parece que Counterpick, Don't Hunt, Music Counterpick Parece ser Vamos a este último tiro Dos a dos Uno, perdón, unos Veremos quién avanzará Por el momento vemos justamente Claudio empezando de la mejor manera Manuel un poco ya con daño Curioso este stage Conozco este stage puesto que muchos Sonic gustan conterpiquear aquí No sé por qué Pero parece ser que a Claudio le gusta también Y Claudio lleva ventaja Veamos cómo se lleva esto Y ahí llevándose la primera Sí, llevamos el primer stock Muy bien, Claudio Conservamos su ventaja Y eso podrá ser No, con el límite puede regresar Logra regresar sin necesidad de utilizar ese límite Lo cual pone a Manuel en una posición Algo comprometedor Ahora sí lo tendrá que utilizar Pero muy bien Claudio Reconociendo lo que va a este Manuel Regresando por arriba Y terminando su OP Para justamente Golpear Parece que el Manuel ya algo Algo nervioso Esperemos si logra Doy comeback Ese backer se lo llevará No Muy bien Fortile Desafortunadamente Consigue el El, cómo se llama El límite de este Claudio En el momento más preciso Parece que este se lo va a llevar Claudio Podrá ser Esto está Necesita ser el Gimp No Conservando su brinco Pero muy bien Fortile De parte de De Manuel Si quiere ganar esto Necesita hacer un Gimp De esos impresionantes Conseguir poner a Claudio afuera Y Limpiarlo de una manera Excepcional Pero En nada el mundo Tiene que dejarle cargar Ese límite Ese límite No solo es una garantía De que pueda matar A Emanuel De cualquier En cualquier momento Sino de que En caso de Ponerse en una posición Comprometida Fuera del escenario Pueda regresar Sin problema alguno Y ya Tiene el límite Parece Sí Ya está el límite En puerta Veremos que hace Claudio Con él Lo guardará Justamente Para regresar Si busca Grimpearlo O buscará Un Crushlash Para sorprenderlo Parece ser que Si lo quiere guardar Justamente para Lo que les comento De Tener con que recuperar Al menos Al menos De que vea Una oportunidad En la que Sea necesario Usarla Y aquí Lo malgasta Muy buen Bass Attack Que logra Llevarse a Emanuel Y Y Cavi Consigue avanzar Qué Tener con Tener Tener Tener